Información que surge esta mañana de un incendio de un taller mecánico en Ciudad Nueva, acá en Asunción. Estamos otra vez con el tema de los incendios recurrentemente. Raro, ¿no? Día sábado ya se supone menos actividad, pero rápidamente se propagaron las llamas y ya están varias dotaciones de bomberos en el lugar. Sí, según las informaciones que estamos recibiendo, la dirección exacta sería en Azara casi General Santos. Ahí tenemos las imágenes también aéreas. Desde ahí podemos ver el humo que se está extendiendo. Realmente hay que ver qué es lo que se está quemando. Es un taller, ¿verdad? Humo muy negro, posiblemente neumático. Sí, aceite también. Aceite, quemado. Hay que tener en cuenta a la gente que vive en los alrededores, procurar ponerse tapabocas, cerrar las ventanas para evitar la inhalación de este humo que puede ser bastante tóxico. Los bomberos ya están en ese lugar trabajando arduamente en este siniestro, que por lo que vemos está consumiendo rápidamente cosas plásticas, tóxicas, por eso ese color que tiene el humo mariano. Sí, acá nos estamos incluso las coordenadas más precisas, ¿verdad? Para que la gente tenga también en cuenta evitar ese sector, porque están trabajando. Dice que es sobre Herrera. Sobre Herrera. Sobre Herrera, casi Coronel Aguiar, una arteria muy utilizada, muy transitada, que ahora mismo está teniendo este incidente. Sí, es Ciudad Nueva, todavía la parte final de Ciudad Nueva, antes ya de pasar hacia Nazaret, digamos, más hacia detrás del Hospital de Emergencias Médicas, el Barrio Bernardino Caballero. Esa zona muy populosa, muy poblada, de muchas familias que viven en el lugar, es uno de los barrios más populosos. Asunción, bueno, está siendo afectado por este humo. Ojalá se pueda ya sufocar rápidamente el incendio. Vamos a hacer una breve pausa en esta última parte.